Buenas, desde la capital rusa. Ahora, aunque en Moscú no se juega ningún partido de tan esperada Eurocopa, el trofeo pasa por aquí. La Copa Henry Delaney hoy es la protagonista. Los dos cracks, Dmitry Sechov y David Trezeguet, junto a los organizadores, nos la trajeron para disfrutar durante un día, sacar una foto y coleccionar buenos momentos. La Copa Henry Delaney. X ardilla, Comunicato y en este momento, el campeonato de Europa, aunque no hay que irse a la Europa. El campeonato de Europa de Europa es un campeonato de Europa. En cualquier caso, hemos dado la felicidad a toda la Europa. Hola a todos, y antes de todo, gracias por esta oportunidad. Hace 10 veces que he llegado a Rusia, cada vez con mucho gusto. Muchas actividades para los adultos y para niños. Todo una fiesta de fútbol. ¡Suscríbete al canal!